¡Acción! ¡Dale! ¡Cállese la boca! ¡Dale! ¡Caminá! ¡Caminá, hijo! ¡Callate, callate! En el medio, y voy haciendo un pané, un zoom, manteniendo siempre él la cabeza en el medio. ¿Dónde termina el zoom? En el lugar donde está mi dedo. ¿Ven que lo sigo teniendo en el mismo lugar? ¿Entienden? ¡Listo! ¡Corte!